Yo quiero ser quien acaricie tu pelo y tu piel Quien bese siempre tus labios de miel De tus sueños el más puro, el más fiel Yo quiero ser quien acaricie tu pelo y tu piel Quien bese siempre tus labios de miel De tus sueños el más puro, el más fiel Yo quiero ser tu amor, tu amante, el incondicional De ser posible principio y final De este cariño que tú a mí me das Yo quiero ser el príncipe que soñaste tener El que te hiciera a ti sentir mujer El deseo más prohibido quiero ser Yo quiero ser esa almohada que acaricie tu paz Esos secretos de tu intimidad Tu amor eterno mi amor quiero ser Yo quiero ser esa ternura que usas al mirar Ese calor que me hace hasta temblar Ese calor que me hace hasta temblar Cuando te acercas a mí para amarte Yo quiero ser tu amor, tu amante, el incondicional De ser posible el principio y el final De este cariño que tú a mí me das Yo quiero ser el príncipe que soñaste tener Yo quiero ser el que te hiciera a ti sentir mujer El que te hiciera a ti sentir mujer El deseo más prohibido quiero ser Yo quiero ser esa almohada que acaricie tu amor eterno Yo quiero ser esa almohada que acaricie tu paz Esos secretos de tu intimidad Tu amor eterno mi amor quiero ser Yo quiero ser el príncipe que soñaste tener El que te hiciera a ti sentir mujer El deseo más prohibido quiero ser Yo quiero ser esa almohada que acaricie tu paz Esos secretos de tu intimidad Tu amor eterno mi amor quiero ser